Hola buenas, en este vídeo os voy a hacer una especie de Showcase de la Shunna de Fuego, la que nos regalan en el evento de Año Nuevo, ya que ella sola se puede carrear el evento tranquilamente en la Predator Battle. Sé que hay mucha gente que está teniendo problemas para subirla que dice que le faltan fragmentos. Venimos aquí. Entre ya los fragmentos de ella se pueden conseguir, la mayoría se sacan de aquí hasta los 115.000, creo que eran puntos, el resto se compran en el bazar y lo que faltaría se sacaría del bingo, del evento de bingo este, que yo lo acabé. El evento 2, de aquí se sacan los últimos. Si alguno habiese completado todo esto y os faltan fragmentos, ¿sabéis lo que ha pasado? Porque mucha gente lo ha hecho y la ha liado. Es que mientras os dieron ya algún fragmento del personaje, vinisteis aquí y dijisteis, pues voy a cambiar aquí mis cuatro estrellas, le disteis a Autoselect y os los cargasteis. Así que no haberlo hecho. Es lo único que podéis decir. Si os ha pasado eso, la única forma de subirla a 6 estrellas sería venir a, por ejemplo, un personaje que tengamos este mismo, que es de base 4. O sea, tendrías que venir aquí y gastar de estos para subirla. Tenías que gastar 25. O sea, es un poco dolor, ¿eh? En verdad. Yo no lo haría. Yo no lo haría porque los cuatro estrellas de regalo son peores que los cuatro estrellas normales. Así que, si lo habéis liado, pues habéis perdido un personaje bastante bueno y mucha gente lo ha hecho. Y creo que en el evento anterior también pasó. Yo como nunca cambio los cuatro estrellas por tickets, pues no me ha pasado a mí nunca. Vale. Y bueno, a lo que venía en el vídeo. La Predator Battle. Venimos al Experto 3. Y para que nadie se queje de que uso el proyector de fuego, de que tienes el proyector... Me voy a poner hasta este. Igual me paso un poco, ¿vale? Voy a subirlo. Voy a subirlo, pero lo puedo subir a 5. Y así queda un poco como si fuese un 5 estrellas cualquiera. O sea, todo el mundo tiene un proyector 5 estrellas a estas alturas ya. Lo subo al menos. O sea, es lo máximo que me voy a gimpear, ¿vale? No me voy a... A nerfear más por... O sea, podría poner el Ifrit, pero sé que todo el mundo no tiene el Ifrit tampoco. Así, pero que para que nadie me diga nada, me pongo este, que es el... El más básico, pero bueno, que podéis poneros el Karibdis, el Minim de Agua, el cualquiera. Cualquier proyector de 5 estrellas que tengáis, os lo ponéis y os va a hacer más o menos el mismo apaño que este. Esto es más o menos para tener algo más de stats. Y luego, a la hora de... Del support, me he quitado 500 de ataques. Con eso ya. A la hora del support, a ver, yo llevo el Benimaru de 84 porque me ha salido un dupe, pero... Podéis poneros lo que tengáis que más OT de poder y ya está. O sea, me voy a poner... Algo me daba 5000... Me voy a poner el Benimaru, que este lo tiene mucha gente. Y ya menos de esto lo voy a poner. Ahora viene cuando golpeo, por haberme nerfeado tanto. Pero bueno. Las habilidades no las tiene a tope. La mía todavía, ¿vale? No penséis que las tengo subidas al máximo porque como yo tengo la primera subida al 4. No he farmeado todavía lo suficiente porque ya vamos... Este es el tercer día del evento. Pero este boss ya os digo que se puede hacer en auto. Al menos yo ayer lo hice en auto. Y me he quitado 800 de ataques. Solamente para que veáis que se puede hacer. O sea, igual va un poco más justo de lo normal por haberme quitado tanto ataque. El Beleno se lo tiene que dispelar ahora. Sí. Si. ¡Guau! la pena es que eso no es un singlet al 10 pues tenía bastante más rotilla ahora me pega su ulti nos quita dos mil y pico aumenta el ataque de fuego aumenta el gauch ya podemos pegar otro ulti y en teoría el siguiente turno la intenta capturar la IA está demasiado bajo esto no va a ser una S si se captura ha fallado mejor que haya fallado en verdad mejor que haya fallado porque si no no hubiese sido una S eso la IA a veces la lía en esas cosas pero bueno así al menos hago una S seguro creo que tienes hasta el turno 9 o 10 para sacar la S bueno y ahora creo que no había suficiente SP menos mal que ha churnado y menos mal que era un muerto ahí pero como veis se la ha hecho un poco limado porque me he nerfeado demasiado vale me he quitado 800 de ataques o sea que se ha acabado muchísimo antes si no me hubiese quitado tanto vale pero como veis se puede hacer medianamente fácil con 4900 de ataque tenia la mayoría de gente tendrá más que esto porque esto encima es tengo el equipo a a 4 estrellas no lo tengo ni a 5 todavía os enseño los stats como quedaron del personaje cuando lo he hecho como veis tiene 4955 14700 de vida 5400 de defensa y el equipo lo puedo subir a una a 5 estrellas el el del evento o sea el otro pues bueno a 4 estrellas tampoco es muy difícil tener una un ítem de vida a 4 estrellas pero como veis no es difícil lo puede llegar a hacer todo el mundo a lo largo del evento o sea si no si habéis empezado a jugar ahora mismo os dará tiempo imagino de acabarla de subir no es difícil repito así que darle caña y subirla porque vale que no tenga un single target pero es un muy buen personaje yo por ejemplo la llevo en el equipo principal de fuego ahora porque pega más que la la shizu que llevaba o sea más que el más que el benimalu de fuego y más que la milim bueno pega un poquito más que la milim porque el boss es débil al daño mágico y la milim pega daño físico pero no la milim sigue siendo mejor que ella vale aún siendo 80 vale y esto era lo que quería hablaros en el vídeo de hoy así que si os ha resultado útil el vídeo si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle like al vídeo suscribiros al canal si queréis ver más pide el like y el like de memories y abajo en la descripción tendréis el resto de mis redes sociales así que hasta aquí este vídeo nos vemos en el próximo vídeo chao 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 Gracias por ver el video.